Puede que llegue ese día en que no tenga que comer Y esos tiempos de alegría se disuelvan en mi ser Y una nube negra intensa guarde los restos de mi ser Puede que estas tardes tibias no vuelvan a aparecer Puede ser que esta tormenta traiga más desilusión Que te caiga en el recaso esta estúpida canción Puede que te sientas bien, bueno que sabe puede ser En cualquier caso espero hacerte sonreír Puede que llegue ese día en que no tenga donde ir Y esa cruel monotonía mal que me absurdo por venir Y que me arranquen las palabras con toda angustia y descubrir El mismo nudo en la garganta cuando no hay nada que decir Puede ser que estas costumbres ya terminen por vencer Y en total melancolía y sin nada que perder Puede que vuelva a temer, bueno que sabe puede ser En cualquier caso espero hacerte sonreír ¡Opa! Puede que llegue ese día con amargura otra vez Y las corrientes melodías marcan surcos en mi piel Y un sol enorme me convierta en eso que no pude ser Puede que yo me arrepienta de los caminos que tomé Puede ser que esta migraña funde una revolución Y que tus labios me convenzan de volver al rock and roll Puede que vuelva a creer, bueno que sabe puede ser En cualquier caso espero hacerte sonreír En cualquier caso espero hacerte sonreír En cualquier caso y plenamente Desde mis días siento quiso hacerte En cualquier caso espero hacerte sonreír ¡Gracias! 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 ¡Gracias!